En el tramo vial ubicado frente a la urbanización Isamar, que viene siendo demarcada y señalizado por el INVIAS y la Agencia de Seguridad Vial, los conductores se sorprendieron al encontrar letreros de detección electrónica y lo que pareciera un dispositivo de fotodetección. El director del Instituto de Tránsito precisó en qué consiste esta señalización. Esas son unas señales persuasivas que ha instalado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ningún momento generan sanción ni nada por el estilo. Amigos, son unas señales de tipo persuasivo, buscando que los autores viales, en este caso los conductores, que sea de vehículos o de motocicletas, mantengan y respeten los límites de velocidad, como se aclara ahí, pero no generan sanción. En dicho trayecto se han instalado otra serie de elementos viales, incluido un resalto a la altura del Coliseo de la Ciudadela y señalizaciones que dan prelación al tránsito de ciclistas. En la Fundación Cardiovascular de Colombia llevamos más de 35 años cuidando vidas. Día a día damos lo mejor por la salud de nuestros pacientes, garantizando a su familia una atención segura, humanizada y de talla mundial. En nuestro Instituto Cardiovascular somos líderes en tratamientos para los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Y en el Hospital Internacional de Colombia contamos con más de 40 especialidades al servicio de la comunidad. Visítanos y cuida tu salud. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.